Sin amor, sin amor, sin amor Sin amor, sin amor Ay, chaldi, ay, chaldi Ay, khoi chaldi, mi am chaldi Ay, chaldi, mi shi chaldi Ay, khoi chaldi, mi am chaldi Ay, chaldi, mi shi chaldi Ay, khoi chaldi, mi am chaldi Ay, chaldi, mi am chaldi Ay, khoi chaldi, mi am chaldi Ay, khoi chaldi, mi am chaldi Ay, khoi chaldi, mi am chaldi ¡Gracias! 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 ¡Gracias!